NIA CARME ¿Qué tal están? Bien. Bien, bien. Bien, bien. Vamos. ¿Y qué me cuentan? ¿Qué me cuentan, Nia Yuli? Por aquí andamos. Andábamos viendo la cueva donde vivía la Ciguanada. Dicen que salí corriendo. Yo creo que se asustó. Ay, sí. No, pero aquí la Nia Carmen nos está invitando, que vayamos a... ¿Los invita a su casa? Sí. Ah, pues vamos a ir a enfocar la casa de la Nia Carmen. Y yo hoy me llevo mi ayote. El ayote. No lo dejes. Este está muy chiquitito. Ah, sí. ¿No qué? Para la pata está bueno. Para la Navidad va a estar bueno cuando hagamos la sopa gallina. Ah, sí. El chumpe. No la mata. No, eso no se puede porque si no ¿cómo lo vamos a hacer cortado? A la casa. No, venimos mucho más. Pura pera. ¿Será que ya no hay? Seguimos buscando. Aquí hay unas matas, tal vez hayamos otras. Creo que ni chiquitos ni grandes. Creo que ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Sí, cabal mejor. Vámonos. Vámonos. A conocerla. A conocerla. A conocer la casa de la niña Carmen. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira. Chocala, Giovanni. Chocala. Yo también. Yo también. Yo también. No. No, no. Con la niña Yuli. Conmigo, conmigo, conmigo. Ay, qué lindo. Yo no puedo. Me tienes que enseñar. Otra vez. Otra vez. Enséñele. No, si él está preparado. Otra vez. Otra vez. Vámonos. 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 Hasta dos veces le excesiva. Vámonos. 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 ¿Qué les parece entonces si vamos a enfocar la casa de la niña Carmen? Vamos. Tiene mucho miedo ya. Vámonos. Vámonos. ¿Queremos un cohete? Vámonos. 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 Hay tres. Ve cuatro. Ahí están ve. ¿Verdad? Vámonos. Ahí están uno ve. Allá están los otros. No, qué onda. Que yo no miro. Allá ve. Se va alcanzando. Arriba están. Sigamos entonces. Esta es la casita de la niña Carmen. Vamos. Vamos. Enfocar. Permiso. Permiso. Ahí está. Ahí está ya el arbolito. Con tus círculos. Y enciende. Tiene lucecita. Qué bonito. Qué envidia. Porque yo no he puesto. No lo ha puesto. No he puesto. No he puesto por eso. Es solo una guía de puestos. Pero ahí adentro. Allá adentro. Allá adentro. Miren. Miren. Qué bonito. Qué bonito aquí ve. Sí. Qué bonito. Pero esas guías. No se pueden cambiar. No se pueden cambiar. No. Pero bien bonitas. Sí. Las guías sí se pueden cambiar. Vamos por ahí. Y esas. ¿A dónde las conectan? No. ¿Cómo? Ahí adentro. Ahí adentro. Yo esperaba a verla. Pero aquí está bien bonita la arbolita. Está quedó bien. Ajá. Ahí está. Bien bonita está. Mira está santa. Santa. Vamos a pegarlo. Un poco baila. Mmm. Ay mire santa. Tapa. Un chiquito. Por ahí está la niña Karna. Por ahí está la niña Karna. No fue. Con Per. ¿Qué hace? Hola hola. Hola. Ajá. Le voy a mostrar su casita. Es mi bejaro. Sí. Sí. Un poco de una, yo ajá mía, Carmen mire ajá mía Carmen y esa maquita quien duerme? yo usted duerme allí? si, porque este el problema de mi cama no sirve osea si duermo mucho tiempo yo allí este, me duele mucho la columna porque igual si por las tenías de mi bebé para un poste estaré osea la inyección que a uno le pone me molesta ajá entonces son ratitos que me he puesto allí sinceramente si mientras se duermen las niñas me quedo ahí con ellas pero de ahí me paso para acá ajá porque no aguanto mucho tiempo si ajá pues este, como esa cama a mi me la regalaron prácticamente yo me fui a trabajar de 17 años entonces por eso y en ese tiempo los ocuparon mis hermanos si por eso estaba bastante desgastado si usted puede conocerla ah pues si vamos entonces como podrá ver esa pata yo se la puse porque se se le cayó ajá y esa tiene esta tabla porque me me molesta para dormir ajá osea quitándole esta se consume mucho se va para abajo si porque osea como que la base esta quebrada ajá esta quebrada ajá osea que realmente la cama ya no ya no da más ajá ella tiene como unos 15 o 16 años como cuantos años tiene la cama como 15 quizás como 15 quizás porque yo he trabajado de barato como 10 y y ya ya la había yo mandado yo para la casa si osea por eso si venite bebé ajá pues si este yo les decía que prácticamente ya la cama nos sirve porque por ratitos me vengo a acostar aquí mientras mi niña se me duerme osea las 3 duermen ahí si las 3 ajá cuando ustedes pasan ratito para ahí ajá prácticamente aquí estamos las 3 durmiendo ajá porque como ella le dicen estamos nosotros solas pues les da un poquito de miedo si por eso yo hago que me vengo para acá me acuesto un rato y de ahí me voy para la marcha de eso ay pero pienso que hace bien incómodo dormir en la hamaca si porque a mi me encanta la hamaca si pero digo yo que hay mucho tiempo ahí siento que hay mucho tiempo así a darle la columna si pero por ratito ay voy pasando y en esa otra cama quien duerme ahi ahorita no hay un duerme de verdad una que mi papi se la hizo ah su papá la hizo su papá la hizo osea niña no se acostumbra a dormir sola por eso nunca ha podido dormir ahí igual ayan que quiera dormiendo que fue yo ajá si no si aquí estábamos viendo que dice que esa pata de la cama ella la se la ha puesto ajá y también ahí y ahí duerme en las 3 prácticamente si se puede decir ajá porque este aquí miren este como podemos ver este le he metido esa tabla dice ayan porque este mucho se se sumo ajá como que se va para abajo si y la tabla lo levanta ajá osea no queda igual acostada ajá esto queda así como sentada queda una y a la tabla la sube un poquito si por eso es que le mete la tabla si le ayude a sostenerla un poquito ajá ajá porque no es que este solo agarra DVD no agarra este otro canal ajá solo para ver películas pero así con DVD ajá ajá pero no tiene el DVD no entonces de adorno como dice de adorno por eso le digo de adorno si que no hay todavía DVD osea que prácticamente televisor tampoco tiene tampoco ni ni cocina de gas no se lo pone no no tiene no si quiere voy a conocer la cocina vamos entonces a conocer la cocina pues aquí aquí cocina usted si y nunca ha tenido una cocina de gas si en mi tiempo cuando estuve acompañada si pero osea por situaciones económicas tuve que venderla ajá 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 por eso hoy se me cobre ajá ajá pero osea usted quisiera tener su camita si porque osea es un martirio le voy a decir de estar durmiendo así si pero que algún día se me cumple ese sueño si algún día se va a cumplir ese sueño también tal vez algún día de la cocina cocina y que me cumple mi cocinita la camita ajá si primero dios que sí primero dios que sí vale primero dios porque es el único que nos ayuda ajá y después si hay trabajo también si y este y agua potable tiene o no tiene no mi hermana me regala agua ajá y al lavar pues voy al río si el río osea porque soy madre soltera se me hace más difícil este hacer esas cosas ajá porque con lo poco que tengo no puedo echar el agua también si ajá pero gracias a su hermana que le da el agua gracias a ella si tengo agua ¿me se va para tomar? si ajá usted le regala la aguita a ella si venga 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 usted le regala entonces el agua para que si si el uso de si gracias a dios este yo tengo la oportunidad de tener el agua cuesta porque cuesta pero bendito sea mi dios yo si tengo agua potable y yo le digo ay agarrale si ajá 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 tener una camita la aguita la camita la camita la cocina ajá ajá pues ya a ver algún día se le va a conceder primero dios ese sueño primero dios y cuando usted sale como hacen para la comida de las niñas pues cuando yo me voy a trabajar no no puede ella porque estamos pequeñas porque está juntando fuego ajá ajá se puede quemar entonces le digo a mi hermana que siempre le hace la comida ajá ajá si si piensa de que lo bonito cuando uno de hermana de familia uno se le va verdad si en ocasiones yo me toca que salía de emergencia y ella me mira a giovanni un chiquito si igual cuando ella sale yo le digo no déjame las mías aquí y gracias a dio que como digo yo tengo mi cocinita tengo el agua tengo prácticamente la la mayoría de cosas si este yo le ayudo ahí porque es bien difícil imagínense que para hacer un poquito de café juntar y es bien difícil así, pero gracias a Dios también que uno está en el campo, uno puede ir a buscar cualquier leña, o sea, leña y juntar juegos, en muchas ocasiones pienso que en ciudades y todo eso es bien difícil, no hay gaje, es bien difícil cocinar. No, yo pienso que así como la niña también que es muy pequeña, es bien peligroso, que estén juntando juegos, imagínense, estoy viendo yo que la cocinita es de palma, de coco, y un fósforo que se le caiga, o algún tesoro con brazos, es bien peligroso, es bien peligroso, se pueden quemar ellas también. Así que entonces, su hermana le ayuda a hacerle la comida a las niñas cuando usted se va a trabajar. Bueno, entonces, tal vez algún día sus sueños se hacen realidad, y primero Dios hay que confiar en él primero, y luego, de buen corazón y todo, entonces, ya a ver que sus sueños se hacen realidad, primero Dios. Y bueno, entonces, vamos a despedir este video, saludito para todos los suscriptores, muchas bendiciones, ya, primero Dios su sueño se haga realidad, saludito y bendiciones. ¡Gracias!